Con casi 2.000 millones de personas en todo el mundo encerradas en sus casas, el aburrimiento se ha convertido en un gran problema, lo que ha llevado a algunos a ponerse creativos. El campeón de Fórmula E, Lucas Grassi, convirtió su casa en una pista de carreras. Los que no tienen jardín también lograron divertirse con algunos juegos de autos. El papel higiénico también ha sido uno de los protagonistas durante el brote de coronavirus y ya que se cancelaron sus partidos, las estrellas del deporte comenzaron un desafío que rápidamente se viralizó en Internet. Pero el escape de la mayoría de las personas parece ser la música. En Israel, estos músicos utilizaron su talento para entretener a los lugareños en Tel Aviv. En Barcelona, los residentes cercanos a la famosa Sagrada Familia se unieron para interpretar Imagine de John Lennon. En estos tiempos tan inciertos, la canción se ha convertido en un himno de solidaridad, un recordatorio de una conexión humana que muchos sienten que se está perdiendo durante el aislamiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos!